Miren, aquí tenemos un portafolio para caballeros, muy práctico, sirve sports también, me comentaron que también llevan atuendos adentro, así que muy portátil, súper padre, no se lo pueden perder, llevan sus cosas para la lluvia, para este tiempo, así veraniego, de frío y calor está muy bueno para los caballeros.